Es sobre un grito muy oscuro de una mujer de Dios y alma de uno. Ella es la madre de todas las enfermedades. Su nombre es quechua, es Ubu y Maman. El tema es Ubu y Maman, Mother of the Sea. Ubu y Maman Ubu y Maman Ubu y Maman ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!